Vale, pues vamos a empezarlo, ¿vale? Vamos a simpear tranquilamente, como siempre. Es que ya empezamos bien. ¡Ay, por cierto! En la Japón había una chica disfrazada de hada y había un chico disfrazado de león también del 4. Y yo como, ¿por qué viene gente en guapo? ¿Cómo se atreven? Pero no harían juntos. Y yo, espero que se hayan sacado una foto por lo menos juntos. Yo lo haría. Creo que están rollo obligados. Podrían haberlo traducido, ¿no? Bueno. Bueno, Separate Ways. El DLC de Resident Evil 4, que dijimos en su momento que lo esperábamos con muchísimas ganas, por fin está aquí. Salió hace tiempo, la verdad. Salió... ¿Salió finales de septiembre? Creo que finales de septiembre, pero yo estaba con el Metal Gear Rising. Entonces, pues, se me ha ido acumulando el trabajo, ¿vale? Por eso ha salido el Assassin's Creed Meas y todavía no lo estamos jugando. Pero lo vamos a jugar fijo, pero más tarde. Entonces, pues eso. Vamos a empezar con esto. No creo que nos lo pasemos de una, porque tiene pinta de que es más largo que un directo. Rollo 2 como mucho. En este modo extra solo podrás completar desafíos de caminos distintos. Claro. Extras. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es verdad! Uy, qué feo era el de villano. Pero mira el de héroe. Es literalmente el de Baldur's Gate, ¿eh? Es literalmente... Sí, eso es Tarion. Pero que te cagas, ¿eh? El de héroe me gusta, ¿eh? O sea, no le voy a poner porque... Hostia, ¿os acordáis cuando pusimos las gafas? ¿Por qué su casual es emo? No lo sé. Y romántica es la versión de Starion femenina, básicamente. Hostia, la mascarilla, ¿no? Por favor. Y el tatu ya, ¿eh? Podría haberlo hecho, pero no lo he hecho. Bueno. Ya lo jugaremos con mods en otro momento. Nueva partida. Estándar. No me apetece estar ocho horas más solo porque soy torpe, sinceramente. Ya, súper casual. Tendré puesto los subtítulos. Entiendo que se pondrán de base, ¿no? ¡Ay! ¡Nuestro otro novio! Luis, ¿no? Se llamaba. ¡Español! ¡Olé! ¡Y olé! Mientras torturan. ¡Y olé! ¿Qué es esto? ¡Y olé! Esto es lo que hacemos los españoles, ¿eh? Cuando estamos relajándonos. En plan, hacemos... Míralo. ¡Olé, olé! ¡Yo! Literalmente. Todas las mañanas. Di que sí, reís. ¡Olé! ¡Olé! ¡Y qué arte tiene, eh! Me representa. Tenemos el mismo pelo. Me representa. Yo. Sí, sí, es cierto. Somos todos así. Todos, ¿eh? Cuando nadie ve, estamos haciendo eso. Míralo, 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 míralo. Parece que me toca bailar, hermano. Poco chungo, ¿no? También estamos mal de la cabeza y hablamos con cadáveres. Creo que es nuestra novia. Algo me dice, ¿eh? Esos movimientos. El baile aún no ha terminado. ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho? Se le ha pelado increíble. Tu favorito, supongo. Podemos ver la cara de poco. De poco impresionada. ¿Qué ha tenido Ada? Imagínate hacer eso. Y que te miren así. Bueno, pues ya está. Justo a tiempo, Ada. No estoy de humor para torturas. Sí. Típica el Spanish sin discoteca, ¿eh? ¿Qué tal el sonido del juego? ¿Qué tal el sonido del juego? Pero está a salvo. Sin ámbar, no hay trato. Ya lo sabes. Tranquila. Lo tendrás. Está bien, vale. ¿Y para qué lo quieres? No lo sé. ¡Ay! ¡Ay, es verdad! ¡Ay! Claro, es que yo lo resí en Evil. O sea, yo a este ya llegué. Habido jugado el 2 y el 3 casi seguido. Entonces ya estaba acostumbrada a lo del tema del inventario. Tener que explorar mucho. Hace mucho que no jugamos. Me voy a olvidar de 70 cosas. No se abrirá. Ya. Hemos cogido un porro, ¿eh? De eso sí me acuerdo. A ver. ¿Por qué eso está en gris? Se olvida en guapa, básicamente. Si se olvida de algo Ada es porque en guapa, ¿vale? Hay algo aquí, fijo. Ah, no puedo pasar porque hay un cadáver. ¡Salta! Ah, no, no se saltaba. Aquí se acuchillaba. Por alguna razón, los personajes no saben saltar, solo saben acuchillar. Entonces el espacio es para acuchillar. Me parece bien. La verdad es que el traje de Ada es todo guapo, ¿eh? Ya, una apuñaladita entre colegas, ¿eh? Mírenlo. Es que vaya pose de fucker, ¿eh? Y se la putísimo pela, ¿eh? Classic Spanish, ¿eh? Nada por aquí. No te lo vas a ligar, bro. Claro, porque Ada es mía. Y de león. Pues no lo hagáis. Son muchos y nos están buscando. Vamos por arriba. ¿Vale? Entendido. Uy. Arriba, Luis. Qué necesario ese sonido, ¿eh? Arriba y listo. A ver, ¿eh? Que yo no me acuerdo los controles como para que me pongas ahora un boss, ¿eh? Ay, que no me acuerdo los controles. Esto va a ser divertido, ¿eh? Nos vemos en la iglesia. Y que no sea un funeral, ¿eh? Qué gracioso es Luis, ¿eh? Se me olvidaba. Vale, no me vas a hacer pelar. O me vas a hacer pelear solo contra el tocho. O no peleo. Ah, bueno, se me cuida. Espero que se cree que se ha levantado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que me rompe el traje! ¡Que es muy caro! Vale. ¿Cómo era? Vale, era la Ipa va a venir. Iba a decir, como no me acuerdo. Un poco feo, ¿no? O sea, sin ser yo nada de eso. ¿Qué hace? Que se ha fumado un porro. ¿Qué? No lo sé. ¿Eres una alucinación? Ay, que quiero coger eso. Si no te importa. Ay, 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 ay. ¿Y cómo voy a saber yo? Uy, uy, uy. Uy, cómo se fuman un porro. ¡Ay! ¡Pero me ha atacado la alucinación! Eres tú, puto. Ay, 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 ay. ¡Que le he dado a la E! Eso de evadir era mentira. Ya, yo también odio cuando se dividen. Es como loco, ubígate. O uno u otro. No puede ser todo en esta vida. Coño, que ha puesto una viala. ¡Que me quedo sin cosas! ¡Cerda! Oye, antes lo he encontrado a la segunda. ¿Ahora? Vale. ¡Oh, puta madre! Y no me he muerto en una vez. No me pidas ya un contador de muertes, cabrón. Ah, y no se ha muerto del todo. Ha hecho... Ya empezamos con los porros en este juego. Ay, que le duele el brazo. ¿Le duele el brazo? En guapa, ¿eh? Importante eso. Ojalá no vuelva. Cariño, has dicho la palabra que no era. O sea, esa frase no se tiene que decir. Muy mal. Coño, qué hostia. Es que, ¿por qué ha dicho eso? Ya la ha cagado. ¿Está aquí el vendedor? ¡No! Aquí estaba antes el vendedor. A ver, ¿pero dónde hay que ir? Vale, pues entonces vamos a ver esto. Para avanzar trabajo. Bueno, pues... Por favor. Espera que me muera y luego ya me criticas. Vale, no podemos ir por ahí. Pero... Pero vale, podemos ir por ahí. Yo qué recuerdo. Es que... Qué guay es este puto juego, ¿eh? Qué guay es el Resident Evil 4. Es súper divertido. Vale. Vale, necesitaríamos pólvora. Pólvora. Tenemos para curarnos. Vale. Pues vamos a recargar esto. Inventario cochino. Hostia, es verdad, ¿eh? No empecé. Está súper limpio. Lo que pasa es que sois unos quejicas. Sinceramente. No, no me faltaba ya por escuchar. Todavía me acuerdo cuando estuve como 10 minutos para poder ordenar el inventario de una manera en la que entrase un arma y no tener que volver a hacer todo el camino. Y lo conseguí. Tardé 10 minutos, pero lo conseguí. Media hora. Opinión que te cagas. No hay pruebas. Control, responde. Luis tiene el ámbar. Lo escondió y va a recuperarlo. Qué guapa. Wesker, ¿no? O algo así se llamaba este. Qué guapa. El señor con gafas y el pelo va atrás. Veré el área desde arriba. El Alberto. ¿Cómo? ¿Es un Ciborn? ¿Qué? ¿Es un puto Ciborn? ¿Por qué es Batman de repente? Tiene chido. 5G. Ah, ¿esto es lo que decían que nos iban a meter con la actualización de la vacuna? Pues yo esto no lo he recibido, ¿eh? Me parece de mala educación, ¿eh? ¿Qué será eso? Sentías con info. Qué guay. La UI está integrada en el juego. Lo de la interfaz, ¿no? Sí. La verdad es que eso es chulo. Esto ya no lo pasamos, ¿eh? Que me lanzan cosas. Los muy maleducados. Debo llegar ahí. Claro, estamos aquí... Tienes los medios. Antes de que León llegue. Ve por arriba. Tienes los medios. Y no olvides tu misión. El ámbar. Lo demás no importa. Acaba con esta aventura y tráemelo. ¿Puedo subir el volumen de las voces? No. Puedo subir un poco a mí. Entendido. Y si de paso hacemos turismo. Yo lo veo. Ya están diciendo muere. Oye, basta ya con escuchar voces, ¿no? ¡Eh, porro! ¡Se ha disparado solo! ¡No lo he tocado! ¡Lo juro! Solo he apuntado. ¡Pero bueno! ¿Pero por qué? ¡Helada un chungo de repente al ratón! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué dispara solo? ¡Espira, espira, 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 espira. Coño, coño, coño. Que le ha dado de verdad, ¿eh? Cada vez que apunto le da... Le da de repente un pronto. ¿Por qué? Ataques con lanzagarcios. ¿Puedes usar lanzagarcios para acercarte rápidamente a los enemigos? F. ¡Ah, bueno! ¡Ay, que me queman, viva! Que el traje es muy caro. Oye, quiero mi porro, gracias. ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan por hacer el tonto! Espera, ¿eh? Espera. Esta es mala, ¿eh? No miréis, ¿vale? Ya compré el pan. Me alegro. Hombre, si no... Si no me lo pongo... O sea, si no me lo tomo mal, ¿no? ¡Ay, que me da! La señora calva esta. Coño, recarga. ¡Ay! Oye, pero este va a ir... Va como el culo, ¿eh? ¿Qué cerebros dice el otro? Oye, lo del gancho es la polla, ¿eh? ¿Sangre de qué? ¡Uh! No, no, que esa es como la cazadora, que se pone a lanzar. Ubícate. Ah, no. ¡Uh! ¡Hostia, que bien lo he hecho! Y en tacones, ¿eh? Ay, sigues vivo. ¿Ah, qué coñazo? Ah, vale. Eh... Espera. Falla. Quiero el objeto este. ¡Ah, son pesetas! ¡Ay, es verdad! ¡Estamos en España! Me gustaría mirar por abajo a ver si hay algo, ¿eh? No te voy a mentir. Morir es vivir. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor. No me sé la letra, ¿eh? A mí me vienen a veces canciones, pero que no me las... Uy, qué porro, de repente. ¡Pah! ¡Doble! A ver. Ah, las plagas. Pensaba que era gloria las plantas. Y yo, ¿qué es esto? ¿Hiedra venenosa? Sí, de repente. No me quejo, ¿eh? Es verdad, los tesoros. Es verdad. ¡Melancolía! No era eso lo que quería hacer el vire. No era eso. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Se me cuida. Bueno, no era esto lo que quería hacer, pero... Tampoco está mal, porque quería terminar de mirar por aquí arriba. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Señora! Deje de dar por culo. Ah, mira, la le choquita, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que se cree la muerte o algo? Oye, pero ahora es como león, pero mejor, ¿no? O sea, porque tenemos el gancho y hacemos la patada, pero es que encima la hacemos a distancia. O sea, God, que te cagas. Es la idea, ¿sí? ¡Qué maravilla! ¿Ha dicho muere? ¿Habéis oído el muere también, no? ¡Ay! ¡Que me ha dicho muere! ¡Qué feo! ¡Qué malo! A desearle la muerte a tu tía. ¿Sabes? A tomar por culo. Joder, pero ¿cuántos vais a hacer? Joder. ¿Qué por culo dais? ¡Premate! ¡Toma doble! ¿Pero vais a parar? O sea, yo es que me gustaría explorar tranquilamente. No sé si es que está viniendo toda la familia aquí. Y claro, al ser de pueblo, pues bueno. Todo el pecho. No. Uy, uy, uy. Podría haberla hachajado, la verdad, ella que estaba cerca. Mira. ¿Más? Yo oigo voces todavía, eh. Ya, eh. Pero antes se me ha disparado solo, os lo juro. O eso igual... No sé. Me dan chunes de repente. Coño. A ver, las armas de Hada están overpower que te cagas, eh. Me encanta. Vale. ¿Hemos explorado todo? Porque probablemente no, ¿no? No ha sido por aquí, eh. ¿Esto cómo iba? ¿Aquí se va a ver marcado si lo hemos explorado todo o no? Tengo voces. Uy. ¡Va con el del BDSM, no! Coño. Es que vaya pechito me llevan, ¿no? Estos. Pero ¿cuántos sois que no termináis? Madre mía. Me encanta cómo hace comentarios de vez en cuando. En plan, sí. ¿Luca? Ya, esto de quién más. ¿Voy a poder moverme por aquí? ¿O es un...? ¡Ay! ¿Y este de dónde viene? ¡Tu puta madre! Que me muero. Eh... Me muero. Me muero fuerte, eh. Me muero muy fuertemente, además. ¿Y para hacer tu corazón de qué? Ah, y se tira. Y se la pela. Pues perfecto. ¿Me puedes dar? Vale. Gracias. Eh... Madre mía. Ah, se me cuida. Pues hay un detallito. Los golpes físicos de hadas son más débiles que los de león. Lo vas a notar conforme avances. Pues no sé, pero por ahora reparte que te cagas de bien, ¿eh? Ya le gustaría a León, sinceramente. Ah, bueno. Bueno, spoiler, ¿eh? No sé yo si eso cuenta como spoiler. Coño. A ver, voy a ir por ahora pistola. Porque, vamos, si lo hago bien... No debería de necesitar... ¡Ay, es verdad! A tomar por culo. ¡Ay! Podría haber hecho esto antes y entonces matábamos a todos con esto. Se me había olvidado. ¡Ay, por aquí! Claro, por eso había tantos. ¡Qué bien! ¡Qué mal gasto de todo, ¿no? Bueno, ahí hay un pibe. Te voy a matar con esto, por cilipollas. Mira. ¡Ah, que venís... ¡Ah! ¡Eh! Pero... ¡Que no se han muerto con el esto! ¡Que alguien haga algo! ¡Que son unos falsos! ¡Ella, quita! Yo que no soy. ¡Uh! ¡Que me no! ¡Que me lanza cosas! ¡Joder! Con los españoles. Y se vuelve a levantar. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, de verdad! ¡Pero no digas siguiente! ¡Que viene otro, señora! ¡Ay, de verdad, eh! ¿Qué está pasando? Te han disparado en la cara. El que está pasando me lo tengo que preguntar yo, que te levantas, ¿sabes? El Oxxo, gracias por todo. Por cierto, ¿lo estáis sintiendo bien? ¿Rollo fluido? Porque a veces los walls de Resident Evil... Cuando está puesto esto demasiado alto... En directo... Se ve... No fluido. ¿Por qué esto en específico? No lo sé. En plan, yo lo noto bien, pero luego en directo... Se ve, por alguna razón, más raro. No notamos diferencia. Bueno, lo voy a dejar así, aún así. Porque lo sé de... Cuando jugamos Resident Evil 8... Se me fumó un porro. En la parte del directo se veía como más chungo. Hay más gente, pero qué pesados sois. ¿Qué está toda España aquí metida? He oído dineros. Corazón. Corazón. No quiero darte mi corazón, no te conozco de nada, majo. ¡Ay, coño, qué mal rollo! Las fiestas del pueblo, sí. Corazón. ¿Qué? Señor, deja de dar mal rollo. Un golpe limpio. Oye, vámonos ya, ¿no? Por favor. Bueno, ¿a dónde tengo que ir? Que yo estoy aquí dando vueltas. Eh, ¿me he dejado esto aquí? Ya, Tokuco el pepo, ¿eh? Está aquí. Existiendo. Bueno, pues me lo dejo. De tal, si luego eso no lo acabo usando. ¿A dónde hay que ir? Pues yo tengo que ir para allá. Y para ir para allá. Me encantaría decir que me acuerdo, pero... Bueno, igual por aquí. Simplemente que no he intentado ir. O sea, sí, tiene sentido. Tiene sentido que sea por donde no he intentado ir, la verdad. Me encanta hacerme preguntas estúpidas. Uh, esto era en tesoros. Ah, claro, pero tengo una redonda ahora mismo. Como siempre, sí. Es que la señora superespía más guay no puede ser, ¿eh? ¡Ay! Que había ahí a distancia. Mierda. Tenía que haberlo hecho a distancia de verdad. ¡Ay! ¡Ay, que me van a disparar! ¡Espera! ¡Ah, no! ¡Pero nada! ¡Pero loco! ¡Pero puedo con esto! Vale, 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 vale. Me voy a tomar por culo a los otros. Para empezar. ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, espera! ¡Coño! Vale. ¡Ay! Es que va... Menos 5 de sensibilidad. ¡Madre mía! No es personal, dice la hija de puta. Y se la pela. Vale. Es Batman. Literalmente. Y le da igual. Tienen aim de mi OP. Me alegro, la verdad, ¿eh? Así no soy la única. Puedo decir, podría estar perfectamente yo jugando en ese lado. ¡Qué guapo! ¡13.000 pesetas! ¿Con eso que nos comprábamos? Muchas cosas, ¿no? Probablemente. Pues que se la pela. Se puede lanzar... Se puede saltar zonas. Y le da igual. Y ya está. A ver, ¿Vizca? Pues yo diría que no. ¡Ay! ¡Ya me está siguiendo! ¡Ay! Este va a ser mi pesado. ¿Sabes? En todos los Resident Evil hay un pesado. Este va a ser mi pesado. El pesado de Hada. Y me ha asustado. Digo, fin del capítulo, ¿qué? He terminado ya el DLC. ¡Qué guapo! Digo, tan rápido no creo haberlo hecho, ¿eh? ¡Hola, Lasta! Un caramelo. Sí. Bueno. Eh... Vale, venga. Siguiente. Vengo con los perros ya paseados y palomitas para luego. Vale, perfecto. Pues ahora es momento de simpear a Hada. Y luego ya vamos a la peli. Si eres recuperar el ámbar. Un objeto de mal augurio. Y si de paso ves a León. ¿Qué atrocidades se cometerán en su nombre? ¿Y quién pagará el precio? Ella tosería yo en plan a los León. Porque en este mundo siempre paga a alguien. Y mejor no saber quién. Antes pensaba así. Estaba convencida. Pero luego conociste a León. En Raccoon City. Lo cambié todo. O sea, sí. Qué pasada, eh. Es que el juego se ve de puta madre. Voy a encontrarme con Luis. Donde acordamos. Veo mucho movimiento de los iluminados. No te confíes. Vale. Corto. La iglesia debe de estar por aquí cerca. La iglesia debe de estar por aquí cerca. Dirígete a la iglesia. O sea, vale. Veo gente. Que podemos igual quitárnoslo. Alt. Zoom. Por ejemplo. Por ejemplo. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Que alguien saque un mod. Y en vez de a dormir. Que diga a mimir. ¡Ay, por favor! Por favor. Podrían puesto a mimir, eh. Deberían de haberlo hecho. Han tenido miedo al éxito. Pero no te muevas para esconderte, cerda. Uy. La hice como el culo. ¡Ay! La volví a hacer como el culo. ¡Venga! Toma el gasto realmente. También te digo, eh. Bueno, ya. Vamos ya a pistolita. Esto de malgastar se me da muy bien. Lo que apunta bien es que no... Hago lo que puedo. No, es que son todo quejas, ¿sabes? Vengo aquí. Os quiero contenido. Os traigo una señora. La que sin pear. Y encima os quejáis. Paso. ¡La vieja! ¡Toma! Y me la pela. Señora, no me voy a comer las alubias. Suélteme el brazo. Es que vamos full Batman. No me jodas. ¡Qué maravilla! ¡Ay! Es verdad. Lo de los gusanos raros. Hierba roja. Con la hierba roja era... Es una pregunta para vosotros. Que lo juntabas con la verde y entonces... Te curaba del todo. ¿Era con la roja la que hacías lo de las mezclas estas? La batiminita. Sí. Vale. Mejores cosas para antes de matar. A mimir. Yo lo veo, ¿eh? Realmente es buena. Roja amarilla más verde full vida. Y mejora de vida. El amarillo era lo que te hacía la... Mejora. Ay, 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 ay. Yo, 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 lo que se viene por ahí. Me viene por ahí. Sí, la amarilla potencia. No me apetece nada, ¿eh? Abrir eso. Nada. O sea, se podría no abrir y seríamos todos extremadamente felices. Ah, esto era porque hacía ruido, ¿no? Ese sonido es una mina. Esa mierda. Hostia. Vale, ¿cómo subimos a eso? Quiero apuchajar. Me encanta porque era obvio, pero aún así no lo he visto. Anillo con gema roja. Cuidado que me lo como. Vale. Que tiendo a ser torpe fácilmente, la verdad. Yo le recomendaría a una persona que quiere empezar siendo youtuber-streamer. Encuentres qué te apetece hacer dentro del streaming, ya sea charlando o jugando. Que no, o sea, no elijas cosas para hacer en directo solo porque veas que sean populares o que le funcionen bien a otras personas. Realmente, haz lo que sea que a ti te apetezca. Porque vas a pasar muchas horas contigo mismo. Sobre todo al principio. Y vete encontrando poco a poco que quieres en tu comunidad. No permitas cualquier cosa. Vas a tener que aprender a poner límites sobre qué quieres permitir y qué no. Y eso vas aprendiendo, aunque pasen dos, tres, cuatro años. Pero bueno. Encuentra algo que te guste mucho, que te apasione mucho. Y de lo que quieras hacer streaming. Como si quieres hacer streaming de... De hablar de libros o algo por el estilo. Eso sí. Va a costar. Depende de cuál sea tu objetivo. Si lo quieres ser... Conocido. Tienes que hacer contenido fuera de Twitch. Mucho contenido. Entonces, eso ya verás como te lo planteas. Si solo quieres hacer directos, simplemente por la gracia de ello, haz lo que quieras. Pero si quieres tener una comunidad, necesitas traerla de otro lado. Básicamente. Sé como el Viri juega simuladores de culearte al de KFC, por ejemplo. Pero si alguno de vosotros quiere ser streamer o youtuber o algo por el estilo, buscad que os guste de verdad y no hagáis algo simplemente porque es popular. Y no os pegáis una paliza porque os está viendo, yo que sé, una persona o no os ve nadie o algo por el estilo. Quitaros los viewers. No tengáis nunca puesto los viewers porque eso no es bueno. Os vais a rayar más que otra cosa. Cuando suba y cuando baje. Y ya está. Simplemente si es algo que os mola con ese pensamiento, pues a tope. Tengo pensado empezar en YouTube, gracias. Pues oye, a tope. Si estás pensando... Si es simplemente que han pedido algo por el estilo, pues es simplemente ponerte a jugar, hablar y tal. Acostómbrate mucho a hablar solo o sola. Es súper importante. A mí me ha ayudado mucho en Twitch el haber estado... ¿Cómo se dice? Muchos años en YouTube hablando sola. Porque claro, los vídeos en YouTube estás tú hablando a nadie porque no hay nadie respondiéndote básicamente en el momento en el que estás grabando. Así que oye. Hola, Glazer. Pero Mitch, basta ya. Así no entras, ¿eh? Fuera. No te voy a decir... No te voy a ni saludar. No te voy a decir... Ay, es que me van a atacar. Según vaya, qué virida. Buf. Pues sí. Coño. Ay, ay, ay. Que no puede ir para atrás. Espera, espera, espera. Bueno, la que se va a liar. Señor, no corran. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ay, qué hostia! ¡Me me ha matado! Básicamente. Ay, Dios santo de mi vida. ¿Pero habéis visto eso? Pero que no tengo barra de vida. ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué hace? El puto loco este. Me tiro. ¡Joder! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡A la hay! ¡A la hay! ¡Ah! 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 ¡A la! ¡Que te revientan la vaca! ¿Qué es esto, Hades? ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Ahí está. Muerte. ¡Madre mía! ¡Qué hace la otra, la vieja! ¡No me voy a comer las alubias! ¡Tú también quémate! ¡Oye! ¡Os quemáis! ¡Que se os ha explotado esa mierda, eh! ¡Uy! ¡Igual en su cara! ¡Que no! ¡Señora! ¡Deje el cóctel molotó! Bueno, no sé cómo no me ha dado eso. ¡Ay! 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 ¡Que se transforma en cosa rara! ¡No me diga eso, señor! ¡Es usted un maleducado! ¡Ay! ¡Que vamos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Se está llevando unas hostias! ¿Se está llevando unas hostias, Hada? Me estoy sintiendo mal, eh. Cuando se las lleva León, como que ya estoy desensibilizada, ¿sabes? Como que ya estoy acostumbrada. Pero claro, Hada de repente, me estoy sintiendo mal, eh. ¿Tendría que haber usado esto? Sí. Pero no me daba tiempo a procesarlo. Hola, Guille, ¿qué tal estás? ¿Sabéis cómo descansa un leñador? ¡Me cago en la puta! ¡No puedo leer el chat porque os ponéis a decir frases de mierda! ¡Que no! ¡Chistes no! ¡Quieranse un poco! ¡Bueno! ¡Por favor, eh! ¡Respetadme un poco, ¿vale? ¡Sois mi comunidad! ¡No se quede que me representáis y tal! ¡Ay! No olvidéis, somos graciosos. ¿Qué te molesta? Un golpe limpio. Opinión esa de que sois graciosos, eh. Maldita qué, cerdo A ver qué dices Ya, las patadas son ricas, en realidad El pide este pesado Opinión y correcta No sé yo Amarillo Pego un golpe, ¿no? En plan ahí a nadie Madre mía, que roja estoy Claro, como no me acerco más a esto Claro, no, es que esto se fuma un porro Y por alguna razón Bueno, no sé No, creo que ha empeorado No, no es como me acerco No sé Tengo dudas Soy una persona con dudas, ¿vale? Por eso soy bisexual, ¿te imaginas? Ay, para lo que no lo habéis visto Lo voy a enseñar otra vez Mira Este sticker más guapo Me pillé El Ayapan Es de Hardstopper Es maravilloso Ah Eso y Baggy ¿Ahí dónde está? Aquí Ah Ya está Quería simplemente exposearlo ¿Quién es? Es de Hardstopper la serie Ya el Baggy Esto cuco también, ¿eh? Espinela No nos hemos encontrado todavía el mercader, ¿eh? Tampoco me he encontrado todavía esta mierda Lo que sí, que sí Joder, no tengo nada con lo que juntarlo Me cago en la puta Necesitamos verde, ¿eh? Claro, es que me he estado fumando Todas las cosas que me han dado En nada ¡Ole la Batman! No, es que no los voy a leer, ¿eh? Que podéis decir todos los chistes que queráis No voy a leer Ni uno A no ser que me la coléis Esta lo trae ¿Por qué será que están tan excitados? ¡Porque son españoles! Vale Ahora sí Maravilloso Maravilloso O es que el cabrón O es que el de qué nacionalidad es Es alemán Porque me da como las vibes de que es alemán Sí, ¿no? Eso lo explica todo Imagina esto, racista A ver, ¿puedo matarte desde aquí? Pedazo de cerda Pero me va a dejar Espero que sí Odio cuando puedo verlo Pero a veces no me dejan rollo Y una pared que no está A dormir ¡A mimir! ¡Ay! ¡Era mentira! ¡Ay, qué cerda! ¡Me ha asustado! Me olvidaba que con este juego me ha asustado ¡Ay, me ha asustado! ¡Joder! Oye, pero sal Cerda No vale O sea, me ha asustado Y luego se ha vuelto a meter Ubicate Viene, ¿no? ¡Hala! Y ahora viene la abuela ¡Coño! ¡Toma! ¡Coño! ¡Abuela! ¡No se levante! Oye, la abuela Joder Que ha aguantado Tres tiros en la cara Y se la ha pelado ¡Mira, mira, mira Los abuelos! ¡Uy! No me has dado Pero porque tienes el aim En el culo, ¿eh? Eres un poco yo Alguien se está levantando, ¿eh? No me gusta Estoy oyendo El bicho fuerte El bicho fuerte Era con las De luz Ay, pero esto no es bicho fuerte Esto es un bicho Toca pelotas Y ya, espera ¡Aaah! ¡Hala! ¡Cállese! Muérase, señor Santiago Seguro porque está aquí Ay, pensaba que me ibas a poner un copypaste Porque estoy muy acostumbrada a ella, Carlos Eh, pues oye Si de alguna manera Puedo hacer Que te entretengas un rato A mí me vale Es que, perdón Es que mucha gente Como me pone Rollo copypaste directamente Oye, pues si De verdad Al final Seáis quien seáis Si puedo ayudar A que se os haga la tarde Más amena O a que sintáis Como algún tipo De compañía A mí me vale Literalmente Es lo único Que quiero Y espero De esto Así que Muchas gracias Por pasar también Vosotros la tarde Conmigo Y al final Esto acaba siendo Trabajo de los dos ¡Ay! Me estoy acordando De que era a mí Esta mierda De zona A ver Levántate otra vez Majo A ver La verdad Es que Estad bien ¿Quieres otra vez? Oye No se aburre Este Siguiente Dice Hija de puta Me encanta ¡Ay! Que no Coño Que no subáis Es 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 mi piso No podéis Subir a este Uy Este es el piso Donde te quedabas Un poco Stuck Con León y Luis ¿Sabes? Que nos estaban reventando Que acababas de conocer A Luis Básicamente Bueno Era como la primera vez Que estabais ya Interactuando juntos Que es justo antes De El castillo Claro Lo estamos haciendo al revés Hola Gm Buen provecho Ines Que te goce La comida Ay Que vienen Pues no ¿Qué hace? Ha venido el otro Atacando Mis Muebles Bueno En realidad Ya no son míos Pero no son Señor Noto que los cojones Loco Ay 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 Me lo jugué El otro día Y es cortito Pero intenso Yo la verdad Es que le tenía ganas Porque de verdad O sea Resident Evil 4 El remake Ha sido uno de mis juegos Favoritos del año Pero sin ninguna clase De duda O sea Yo creo que de los juegos Que más me he gozado Este año Y hemos tenido Juegazos Y hemos tenido Muchos juegazos Pero este yo recuerdo En plan Tener esa sensación De me lo quiero Volver a rejugar Relativamente pronto ¿Sabes? En plan A lo apetece muchísimo Encima No es para O sea No es muy largo El esto original Entonces Tener un DLC ahora La verdad es que Me viene de puta madre Apetece Estoy viendo Cerdos Claro Hay que rejugar Y hay que jugarlo Con mods Y que el león Este con el tanga Y el tatuaje ¿Sabes? Y mirar A ver Que tonterías Más le han puesto Como cuando jugamos Ah vale Decir No puede Como cuando jugamos El Resident Evil 8 ¿Sabes? Chajo al cerdo Qué cruel No ha sido Para nada O sea Ha sido Para Perdón Pensaba que iba A darme algo A ver Si somos justos En Resident Evil 8 O sea Me estaba acordando De ello Que valía Para algo ¿Sabes? Entonces no sé Pues yo que sé Que me dé algo Ya no era necesario Lo sé Perdón No lo habéis visto ¿Vale? No voy a matar A este ¿Vale? No voy a matar A este No me miréis mal ¿Vale? O sea No me miréis feo Yo no quería No lo habéis visto No es verdad No es verdad Que lo habéis visto Pero tiene más de una ¿No? Ah vale Maravilloso Pero no Pero no Habéis seis Encima Hijos de puta Para Que no andes matando A los pobres Animalitos Que no Pero que era Para ver Es que no me acordaba Si en Si en este Había algo ¿Sabes? Es que encima Era un cerdo blanco Me ha llamado la atención ¿Habéis visto Como he matado Al blanco Y no al negro? Es porque No soy racista Básicamente ¿Vale? Si alguien pregunta Es esa la razón Toma En toda la cara Señora Encima cuchillo No fue muerte rápida Bueno a ver Pero lo he hecho relativamente rápido Vamos Tampoco Tampoco ¿Sabes? Vamos No sé Opinión Yo iba a hacer Yo iba a hacer munición ¿Vale? Yo iba a hacer munición No tenemos escopeta todavía Vamos a hacer de pistola Una así Como de chill Y esta es para rifle ¿No? Vamos a hacer de De rifle Y hala Así Gracias por la agüita Eso ha sonado un poco Que se va a caer ¿No? No sé si es cosa mía He oído pasos Y no me estaba moviendo No me ha gustado Rápido mis narices He sido yo Oye pues Podéis no dar pasos Cuando estoy quieta Porque es que me asusto Podéis dar solo los pasos Cuando estoy andando Gracias O sea Si alguien me va a stalkear Que yo no lo note ¿Sabes? Porque es que me asusto Entonces Disimulad mejor Por favor Por Por mi salud mental Aunque sea Mírala Hostia pero que tiene un catalejo Porque tenías ganas De ver a tu novio Gracias por entretener al público Si es que le encanta verle A ver si encontramos Otro camino a la iglesia Mírala Es que mírala que guay es Y se la pela No sabía que habían hecho Un juego de mi mujer Es el DLC Del Resident Evil 4 remake Es la polla El juego Entonces estamos ahora Con el DLC Que por ahora Es la polla También Señor No se mueva Que se me da como el culo Disparar Pero ¿A dónde miras? Que estoy detrás Son gilipollas Uy Soy buenísima No la he escuchado en inglés Cuando lo vayamos a rejugar Jugaremos el juego en inglés Porque así escuchamos Las veces que las personas Hablan en español Porque claro El juego está en España Y por ejemplo Luis es español Entonces de repente Te dice frases En español Entonces quiero Quiero eso ¿Sabes? Porque es lo malo De que claro Al traducirlo al español Eso no Te lo traducen todo Entonces Ah Tiene una pregunta ¿Juego de Evil Within? No No lo he jugado La verdad Vi un poco A Mila Jugarlo Y justo vi a Mila Cuando se quedó Estuqueada Así que Mi idea del juego Es que es un poco Difícil En alguna parte O Durillo De pasar Es que Mírala Eh 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 Ahí Corre A ver Si es para ti Todos lo son Perdona Eh Los juegos De ligar Se me dan De puta madre Bueno A ver Acabo ligando Con la persona Que quiero ligar Con eso me vale Ay Pero que cerda ¿No? Lo que me acaba de hacer Cerosa ¿Ha dicho Hija de puta cabrona? O me lo he flipado Ojalá haya dicho eso No mientes También te estuqueaste No me No me estuqueé ¿Cuándo me he estuqueado? Ya Necesito un dating simulator De Resident Evil Cuando estuvimos jugando Al Star Wars Eh Jedi Y Survivor En una de estas Salió la conversación ¿Dónde está? ¿Dónde está Mi dating simulator? Aquí falta ¿Eh? O sea Hoy sonó la campana Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que oí su repique La campana simboliza La llamada de nuestro señor Todo el pueblo se congregó hoy En la iglesia para escucharle Fue tan amable como siempre Cada vez estamos más unidos Y nuestras mentes Se están convirtiendo En una sola Incluso dijo Que los milagros Que aquí creamos Pronto bendecirán Al mundo entero Qué guapa la secta Cuánta sabiduría Cuánta compasión Gracias a la benevolencia No saber Benevolencia de nuestro señor Recibiremos la medicina Que curará nuestra locura Me muero por escuchar El repique de la campana Una vez más Cielo de la campana Es verdad que iban al bingo Ah Qué gracioso león Es que la frase de león De ¿A dónde van? ¿Al bingo? ¿De qué? ¡Ay! Vale Eso Uy Coño ¿Dónde vienes, loco? ¿Estabas aquí todo este tiempo? Ubícate ¿Os ha quedado claro, no? Como un... Como un... ¿Sabes? Hola Amy Gracias por follow Sí Me voy a acordar Me voy a acordar, ¿vale? Me voy a acordar Muy fuertemente Y los otros A ver ¿Es esto? ¿Esto? Y no me acuerdo del otro ¿Este de arriba? ¡Soy increíble! Nada increíble Ya está Puzzles a mí Siempre confíe Espero que vosotros también Ahí está La iglesia Pero ¿a quién buscan? Es que es... Bueno Creo que a... A la... A la presidenta ¿A quién? Claro, yo tengo que ir a la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa si me voy hasta aquí atrás? ¿Hay algo? Antes aquí estaba el mercader Claro, no está todavía Oye, pero me tendré que encontrar el mercader Porque estoy consiguiendo pesetas O sea, yo tengo dineritos ¿Qué quiero gastar? No puedo Oye, increíble Me encanta Porque encima Cuando pones tu nombre Pone el emote de 7TV Entonces realmente No vemos tu nombre ¿Sabes? Se está peleando León de fondo Ah, bueno Pues muy bien Que se entretenga Uy Me he dado mal Toma Colega ¡Ay! ¡Que se convierte! ¡Ay! ¡Que se ha convertido! ¡Me voy a cagar en mis muertos! Putos Putos españoles ¡Señora! No lancé Eso que me da ¿Y si me da qué? ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Cómo he esquivado! Bueno ¡Para atrás! ¡Atrás! 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 Me ha agarrado Este ya Me cago Putos españoles Digo con el acento español Neutro Bueno neutro Yo digo que tengo Acento español neutro ¿Tengo acento español neutro Para vosotros? ¿Me dijisteis que Quitando alguna vez Con la Con Z O C O algo así No Sí Es que yo creo que tengo Bastante Esto neutro Realmente ¡Supongo! No lo sé Me da igual Me la pela Eh aquí rompíamos Cosas Están ya rotas Pero León no ha tenido que Bueno Igual ya ha rescatado A la presidenta A la presidenta no A la hija de Del presidente Tienes acento vasco Pero porque tienes La maldición de ser vasca Coño pero yo conozco a vascos Que claro Que son también de zonas En la que se habla Euskera 24-7 Eh Que tienen acento Que se nota muchísimo Muchísimo más Cuando hablo en español A veces te sale un Deje norteño Pero sí Bastante neutro Deje norteño ¿Qué significa eso? Mira Abre una puerta en guapa Le ha costado En guapa No sé ¿Qué es la verdadera neutralidad? ¿Dónde está? Yo lo asumo Como cuando doblan Una Película Y rollo Es como así ¿No? Como le suelen pedir Normalmente Lo más neutro posible Aunque también te digo ¿Quién elige que es neutro? Es un poco raro ¿Sabes? Nadie habla español Como en las películas Plantada otra vez Bueno, a ver Plantada ¿Cómo que plantada? ¿Quién te va a dejar A ti plantada? Voy yo, eh Quedamos Yo no te dejo plantada Cariño ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a dejar Plantada Ada? Puto Luis Claro Está pensando en león Así no se puede Lo del bingo Sí Ladro Gracias por follow Efectivamente Hemos llamado al bingo Se hizo Mira, mira, míralo Dilo Dilo, dilo tuyo Dilo tuyo Dilo tuyo, león No lo van a poner Tranquilo, león La primera es gratis A ver Que digan león En vez de león Me hace demasiada gracia O sea Yo lo entiendo Pero Me hace mucha gracia En plan León Me suena Como cuando Me he visto Violeta Y a león Le llaman Lion De repente O algo así Ya no lo ha dicho ¿Por qué no lo ha dicho? Si me pones a león Su puta cara Que diga lo del bingo No sé O sea Tan cerca Pero tan lejos Cerca del pueblo No bajes la guardia Cerca de Méndez Cierto Tiene una casa allí Debería investigarla Hácelo Yo veré Que puedo averiguar Joder ¿Qué serio es este hombre? Qué pobreza Sabía que sería un problema Lión Porque no tiene Tilde Lión Se me cuida Ya cada patada Que pega yo La verdad es que No me importaría De repente Es como Ajá Vale ¿Por qué no puedo Desde más lejos Esa? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué hay que elegir? Si son de juegos Diferentes En el Resident Evil 8 No tienes a Ada Así que tú Cuando juegas En Resident Evil 8 Eliges A Lady Dimitrescu Y cuando juegas Y cuando juegas Resident Evil 4 Pues eliges a Ada ¿Vale? Digo Y si tuvieras que elegir Pero ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué tengo que elegir? A ver A ver Sinceramente Lady Dimitrescu No me he leído yo 70.000 millones de fanfics Para que de repente Lady Dimitrescu No sea mi opción ¿Sabes? Me parecería feo Me parecería que la estaría traicionando Y no Yo no soy de ese tipo de personas Pero ¿Por qué elegir? Si puedes ser feliz Tengo dos manos Si no Tengo dos manos Una cara Ahí está llorando Está llorando Ashley La de llorarse Y a Ada se la pela Ni medio comentario Morir por Snu Razonable También lo elegiría Es una buena manera De irte La verdad Si vas a elegir Me refería a dar la mano Cochina Cochina ¿Qué pasa? Si ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Pa' que malinterpretes Porque yo he dicho Tengo dos manos Y tengo cara Cara pa' que la besen ¿Eh? ¿A dónde se ha ido tu mente? Di la verdad De verdad No es que vamos Bien jugado Claro ¡Uy! ¡Cuánta gente! ¡Qué pereza! Uy, qué pereza Es que hay ¡Ay! ¡Ay! Que le daba donde no era Ah, claro Que estaban viniendo En plan iglesia A la iglesia, claro En plan No lo había pensado Ay, que si venís rápido Ya no sé apuntar ¡Pah! ¡Patadón! Es que, claro ¡Ah! ¡Que me ha agarrado! ¡Señor! No me gusta No me va No es mi tipo ¡Oh! ¿Puedo llevarlas yo? No, ¿verdad? No, porque no se ha podido Hacer eso en torres Y en evil Pero ojalá O sea, en todo el 4 Me encantaría saber El contexto de este mote La verdad Del Vire Minion Pues que la gente Es mala y cruel Y yo premio Que sean malos y crueles Al parecer Un poco de Tontuna También tengo, ¿eh? Cuestionable es un rato Eres masoca Todo este tiempo Y lo descubro de esta manera Vergonzante, la verdad Vergonzante No existe la palabra, ¿no? Vergonzoso Vergonzante Vergonzante Me la pela Me lo invento yo Ha dicho Que empieza la caza Y se la pela Patada Vaya movimientos De Inazuma Eleven A veces hacemos Venga Toma esta No he hecho nada Solo me ha mirado Patadón Uy, doble No me jodas No me jodas No me jodas Ese vocabulario Señora Que aquí somos un canal En el que no se dice Ni media palabrota Ni media Porque no quiero Pero qué clase de nombre Es ese Pero qué maravilla Cómo puede estar libre Ese nombre Muchas gracias Perfolo Me parece maravilloso De Inazuma Se me cayó Una grande A mí encantaba Inazuma De pequeña Y mira que a mí El fútbol No me la puede pelar más La verdad O sea Me da muy igual Pero Inazuma Era entretenido Cabrones Hacia la parada De no sé qué La mano gigante Y yo Buah guapo El fútbol es así Y luego el fútbol No es así Obviamente No Pero bueno Está guapo Yo soy de la generación De Oliver y Benji A mí Oliver y Benji Me pilló ya Un poco Pequeña O sea Sí que lo daban Pero Es que Oliver y Benji Oliver y Benji Tenía algo más Aparte de fútbol Rollo No era fútbol especial ¿No? O sea Lo único que veías Eran partidos Porque Inazuma Yo veía los ataques especiales Luego había alienígenas Luego no sé qué Y pues bueno Te entretenías Los campos de fútbol Era infinito Rollo que para llegar A la portera Eso sí que me acuerdo Que era rollo Bebe y tal Pero claro Yo creo que a mí Inazuma Está el vendedor Vámonos El señor pervertido De la gabardina Eh forastera ¿Qué compras? What are you buying? Un sitio peculiar Para el negocio Forastero Sí Y mira cómo me va Bueno Hagamos que nuestro Welcome Buena elección De follow momento La verdad También gracias por follow Espero que Cuando el juego No sea en inglés Diga welcome A ver Y yo tengo cosita Uh Punisher ¿Esta música? ¿Dinero en el bolsillo O tu vida? Joderse Es que voy a recortar Fácil de manejar Y con mis carismos De corredera Está en perfecto estado Te lo aseguro Oh mejora de malentín Fijo Todo tuyo Forastera Ay es verdad Los amuletos Amuleto de don José Amuleto de don Manuel Realmente esta tampoco es mala Espera un momento Vamos a Especial Uh Ah Ya Ya Aquí vamos Vale Que el dinero No puede comprar A ver Te voy a vender esto Tus tesoros No te servirán De mucho En la tumba Definitivamente Voy a vender esto Esto también Eh La jarra también Dineritos Te pagaré una fortuna Por eso Esta es la musiquita Del original ¿Qué puedo hacer por ti? Lo que ves Es lo que tengo Mmm Mira láser Esto es para el punisher TMP supongo que lo tendré yo ¿No? Ah Esta es la de Ya Bueno Esto de oferta especial Esa recortada Es fácil de manejar Será perfecta Para ti Vamos a ver Escopetita Y culata Todo tuyo Forastera Ven Jejeje A ver Sí Vale Es de esto Hoy Ya empezamos Momentos de El El Cómo ordeno las cosas Es importante No me gusta Cuando llega Este momento No me gusta La verdad Porque Espera Espera Un momento Quédate ahí He vendido Los tesoros Pero los tesoros Que tengo completos Inventario Cochino Tu madre Ay no espera Tau en dios Tau en shoch Ah Sí Increíble Lo que estamos haciendo Flipas Claro Lo que yo hacía Era tener Las armas Rollo abajo Y la mierda Pues arriba ¿Veis? Lo estamos dejando Bueno Increíble Mi ordena el inventario Pues que estoy haciendo Ya sé que hay un botón Para ordenar Automáticamente Pero eso es para débiles Y además Así sufrís conmigo O sea Por joder Por si a alguien No le ha quedado claro ¿Vale? ¿Eh? Para mierda El orden De inventario Yo se lo digo Lloros Mira Me sobra Mogollón De espacio O sea Flipas Está increíble Dejen de llorar Hala Gracias Ven a ver Mis novedades Cuando quieras Bienvenido Bueno podemos Mejorar Reparar Cuchillo Roto Hombre Igual sí ¿No? Por si acaso Si me permites Que lo diga Es un gran trabajo A ver Tengo un cuchillo Cuchillo mío No verdad Ah Tengo un cuchillo Cuchillo mío Y esta mierda Entonces ¿Para qué la quiero? Loco Claro Me la pela Increíble Entonces esto Hola Lord Tus armas Están en buenas manos En serio Pero el vire llorar Es mi actividad favorita Yo de verdad Lo voy a contar Le metemos más ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escopeta Yo creo que ahora mismo No tenemos que mejorar nada Sinceramente Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar por ahora Porque yo creo que Ya tendremos momento De Hacerse Guardado No habíamos guardado Bueno sí claro Cuando habíamos terminado El capítulo Esta música No estaba antes ¿No? Cuando lo jugábamos Era como diferente Voy a guardar No puedo guardar Los cuchillos Son muertos Es un remix Del original También ¿Es posible Que yo Cambiase Cuando jugamos El original A que estuviese El original Normal? ¿Es posible? Porque me suena Hola Seba ¿Jugarán el DLC De Blade Wolf De Metal Gear Rising? ¿Jugaron? No lo hemos jugado Hemos jugado solo el de Sam Porque como tenía Relativa prisa Por empezar Por empezar ya el DLC De Hada Y empezar La Sinscreen Mirage Pues dije Le voy a dar la prioridad A mi novio Culón Y ya ¿Sabes? Señor Ahora que lo pienso ¿No le extraña Que Isidro Me dejara ir? Joder Isidro Nombre español Un atom Borde Desde que esa bestia De túnica negra Me atacó Con algo Que aún no comprendo Me siento un poco raro Veo cosas Visiones El cielo parece Como si fuera De otro mundo Y de repente Aparece esa cosa Y ahora hay muchos Cientos Señor se lo ruego Por favor ¿Es posible escapar De este horror? La petición de Clemente Quiero decir Hemos oído Es verdad Las cosas estas Entiendo que es La primera vez Que lo estamos viendo Y que no Hemos estado En ningún momento Más En el que hayamos visto eso El puto este El puto este Adam Sandler Sí Más o menos Muy parecidos Toma hostia Hierba roja Muy bien Tengo para Vamos De chill Creo que vamos bien Es que me lo paso Súper bien con este juego Dios Gracias por haber hecho Un DLC Ahora mismo No tengo mucho interés En jugar al otro DLC Del Metal Gear Rising La verdad Yo en principio Me lo he tomado ya Como que lo he terminado En mi mano Me lo han vendido Muy bien Ala El puto que me sigue Uy el porro Ah Perdona Coño Desvío de ataque Si poses un cuchillo Podrás desviar un ataque Ay Es verdad Coño Su puta madre Joder Esto es una mierda A ver Toma Me parrió la cara Esa era Vadir Uy Uy ¿Dónde estás? Ah vale Perdón Perdón Ay Qué hostia Que me ha dejado tonta Aún más el vire Si Aún más Uy Toma Gilipollas Le he dado Ay Es que esto se va a adir No me agarres Puto Que no me van esas cosas Al menos sin consentimiento A ver Usar Ay Joder Ah Pero si te insultas tú sola No hace falta el chat ¿Y? Como si vosotros no lo hicieseis ¿Sabes? Pedazo de putos Ya está Ya se va a tomar un porro Ya se va a tomar un porro Ah vale Pues es ahí ¿Cómo? Que me habéis Que me habéis dejado Encerrada Putos Ah Este no es Es el otro Vale Ahora no desaparece Me cago en sus muertos Es el de los ojos rojos Yo creo todo el rato No sé si los otros Tienen ojos rojos O O me da como la sensación Sí Es el de los ojos rojos Ah Pues nada No Este no es Claro Joder Ah ¿Cómo? Espera Claro Es que no he tenido los ojos rojos Olvide ¿Dónde está el de los ojos rojos? Y por eso esperaba Ahí está Con la carita en papá Para que llegaras con rosas Con mil rosas Para mí ¿Por qué? Puto Toma Era el poder de las rosas Espero Hijo de puta Toma En toda la cara Majo Venga A tu puta Otra vez no Pero bueno Pisao Ya Eh 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 Es broma ¿O qué? Mira Vamos a hacer una cosa Ah Puedo Claro ¿Con esto qué puedo hacer? Ay Que tengo escopeta Pero si es que soy tontísima Si tengo escopeta Si me 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 puto puesto una escopeta Pero ¿Qué me estás contando? Lo iré Ay De verdad Ay Lo que pasa es que no me la he colocado En Aquí que no tengo munición total En el puto medio No cabrones F F F Toma Eh Eh Cuchillo Pero Cuchillo Me cago en la puta Y por eso Espera Que me muero Ay Hagan algo Me cago en Dios Con mil rosas Para Le he dado La mierda Esta eh A mentira A tu puta casa Alguien Claro que alguien llame a alguien ¿Sabes? Ah claro Se nos está metiendo la plaga Y claro Ahora No le estamos atacando ¿Sabes? Claro Le han hackeado el cerebro Cien por cien Que me está pasando Y por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaba Vamos a la casa del alcalde Con mil rosas Para Creo que estoy liando la canción Ya eh Quiero que A ver Alguien me pone la letra Que creo Que la estoy cambiando Eh A mi La escopeta está rota Eh Go Canción hiperrandom Por cierto Es que Eh Hay No sé si alguno tiene Hay stickers De esa canción Con un perrete Y sale El perrete Cambiando En plan Lo sale Pues con rosas Como dice lo de mil rosas Y rollo Con la carita empapada Le ponen la cara Rollo Con aguato cutre puesto Rap No te preocupes Cuando lo necesite Lo haré Hasta ahora no lo hago Porque me lo dices Vale Si no Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras Con rosas Mil rosas Para Para Mí Para mí Para mí Para mí o para ti Para mí Bueno para mí Tiene sentido Si das a llegar Eh un pollo ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? Toma Por huir Me he sentido Me he sentido ofendida ¿Sabes? He dicho Vas a huir De tu puta madre Uy que aquí ya he estado Porque te voy a matar Al cerdito Que no Que eso no lo ha visto nadie No lo habéis visto Ni vosotros Ay Esto ya está roto Bueno claro Ha venido ya León por aquí Esto no podemos Yo Esto no podemos Ni un apoyo Ah no Por aquí es donde hemos venido Claro Del mercader Que está aquí al lado Hola guapo Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Esta Esta A la deus majo Estoy reventada Me han reventado A ver En mi defensa Era un boss ¿Sabes? Así que Normal Acabo de ver la letra Y viví una mentira ¿Cómo es? Es diferente Es que de repente Yo me he empezado a rayar Es que es temazo El otro día Pasaron los stickers Esos por clase Y luego encima Me salió Cuando estaba volviendo En el bus Lo típico que pone en la radio Salió esa canción Y yo ¿Qué es esto? Tengo miedo Se están alineando Los astros Para esta canción En específico Granada Granada Que raro Que no me hagan leer eso Si es troste La canción Definitivamente Pero es tan buena O sea Tan de esto De que se te queda En la cabeza Era necesario Esto que acaba de hacer Para nada Pero ella lo ha hecho Y se la pela Y me parece bien ¿Sabes? Rollo diques y reina Ahora voy a estar Todo el rato Con esa canción Cuando me da Me da Encima me da En momentos Que dices Tú estás en una Boss fight Igual Igual no es momento De cantar Esa canción Pero bueno A ver Tengo que ir por aquí Supongo que sí ¿No? Sí Vale Tenemos que ir a la casa Del alcalde Alcalde La diferencia Entre alcalde Y alcaide ¿Existe? O O es igual Simplemente se dice diferente El pachuro El pachuro No me duró mucho La verdad Existe ¿Y cuáles? Cerrado Ahí va a decir Cerrado Pero como soy guay Puedo hacer trampas El alcaide Es el regente De la cárcel ¡Ah! Por eso decían Alcaide Los Arkham Vale Estaba como ¿Por qué conozco yo Esa palabra? Botea de perfume Vale ¿Y alcalde? Pues alcalde Alcalde Pueblo Alcaide Cárcel Vale Gracias ¿Veis? Sois mi Wikipedia Literalmente Vale Tío pero ¿Por qué no da nada? Que me siento mal Vale No tengo ganzúas Para hacer caldo ya Lo que pasa es que En esa olla No lo voy a poner Que está pocho ya A ver ¿Puedo abrir esto? No O por aquí ¡Toma! Venga Este no lo mato Claro Pero es Es una gallina blanca Si Si no la mato Ven aquí Ya está Claro Es que si no Es que si doy el mensaje equivocado Está feo Entonces Mejor asegurarse Vale Vale ¿Por aquí puedo subir A algún lado más? O Me he fumado un porro Vale Elvire Voy Ah ¿Puedo por aquí? ¿Puedo por aquí? Joder Y por el otro lado también No parece que haya nada Ya Pero si allí va a ser como un Zelda Y estaría jocosa La verdad ¿No hay nada por aquí? Qué feo eso ¿No? Pero por aquí no puedo Rollo Vale O nada Y esto está rollo cerrado ¿No? Lo que suele ser Para conectar esto Sí Está puesto mierdas ¿Qué? Ah Cajón cerrado Pero eso es lo de la ganzúa Que no tengo ahora mismo Que igual conseguiremos En lo del alcalde ¿Me había dejado esto? Huevo marrón de gallina Pues he estado matando A las que me van a dar Huevos Eso me curaba Claro Yo estaba pensando Digo Las gallinas Algo Algo daban En este juego Me sonaba Vamos Ah Vamos un poco chungos Sinceramente Vamos un poquito chungos Debería Dice Hombre sí Por lo que yo recuerdo Estaba bastante cerca Esto de lo del alcalde Literalmente A dos pasos Cuando se asustaban Le salían huevos Ala Pues tenía que haber hecho eso En vez de matar Ah claro Que aquí vemos a León El pide que sigue a León Me ha aceptado El regalo Que guapo es eh Es que claro Es que el acento De en guapo Estos dos No vale Que injusto Uy Y no mira ni para atrás Se la pela este hombre Supongo que también sabrá Que esta también Está infectada Y dirá como Bueno No vas a ser un problema En un rato Vamos a guardar Bueno espera Del maletín Claro no tengo amuletos Claro yo tenía amuletos En el original Claro en el DLC No cuentan Me parece bien Ya A las Diez y media Como muy tarde Tenemos que terminar Así que supongo que Sobre las diez Si puedo terminar Un capítulo Para dejarlo bien Estaría guapo No sé que tan rápido Estamos yendo Si estamos yendo lento La verdad No te pases el game No creo que vaya tan rápido ¿No? Y el cual Gracias por la agüita No sé dónde tengo agua Ah vale aquí abajo Mira Voy a por ellos Yo voy a por ellos Perdón Por lo que os acabo de recordar A los que sepáis A lo que me refiero No son las doce Es mentira No me mintáis O sea las cinco Son Si son Las nueve Estoy en clase Quizá haya algo Sobre Luis En específico Ah Ay que no tengo ganzuas Me cago en sus muertos El fin Enseñad tu chat A leer el reloj Ya eh Os hace falta Cabrones Mira la otra Seguro que no es la droga Munición de su fusil En su momento Aquí había alguien En el baño Deberían limpiarlo Pues bonito Zoom Al baño La verdad Bonito Bonito Muy necesario Muy necesario Mentira Yo aprendí ayer Buenas noches Buenas noches Me alegro de que aprendieses Me cago en la puta Soy gilipollas Me da mucha rabia eso Hay una parte De mi Que busca Me voy a comer El error Porque De los errores Se aprende Pero que sepáis Que he estado a punto De cargar la partida En el último punto De guardado Que lo sepáis Y me habría dado Cero vergüenza Me voy a comer El error Pero no tendría por qué ¿Qué has tirado? Un 1 Toma Llave Oculta Bueno Ni tan mal Tenía otro Y no me había dado cuenta O de repente ha aparecido Uy Que fumada Ha sido eso ¿No? Vale No puedo irme Sin nada O sea Me vas a decir Lo mismo aquí Supongo ¿No? Ah No puedo irme Por aquí Literalmente Vale Pues arriba Abrirlo Me cago en Dios ¿Eh? Que rabia Me ha dado eso Hermanos y hermanas Zelda del juicio Nuestro señor está decepcionado No matéis a los forasteros Sin ton ni son Todos merecen un juicio digno Y por ello recibirán Justicia solemne Y sin prejuicios Llevad al sótaro De la fábrica A todo aquel Que sea capturado Haced lo mismo Con los traidores Vale Tenemos que ir Muy bien Lo que no me han dado es Eh Media ganzúa Por lo menos Para la mierda que hay En lo del pueblo Que no he cogido ¡Ay! ¡Coño señor! Que no es usted Dimitrescu Que se cree que es Dimitrescu Y no Que no quiero con usted Solo porque sea gigante No es Dimitrescu Perfecto Una braza ¡Ay! ¡Tu madre! A tomar por culo Todo el mundo Tengo que ¡Ay! ¡Coño señora! A ver Yo aquí no estoy peleando No sé si el juego Quiere que pelee Pero me lo estoy pasando Por ahí abajo Es que me está siguiendo Un gigante No me apetece parar Igual es cosa mía ¿Sabes? Pero vamos Imbécil Que no coño Ya es que Choking Sin consentimiento Está feo Tengo artículos Creo que los he dejado atrás Vale O sea Nos estamos haciendo Como si fuese un poco Un speedrun De las zonas Básicamente Cierto ladrón De pacotilla Ha robado Una chaqueta Es una de esas De cuero Con cuello de lana ¿Podría alguien Recuperarla? Petición ¿Vende una chaqueta? Área interior De la fábrica Recompensos Piña 7 Vale El Choke Sentimiento Es importante Sí A mí Me han hecho pupa Por ahí No creo que me deje Realmente Pero me da curiosidad No te voy a mentir Supongo que estará Simplemente cerrado Vale No Uy Iba a tirar eso Quería recargar La granada De repente Así como ¿Qué haces? Elvire Da la razón A ver Tiene perfume Esto Hombre Esto ya lo hemos usado Ja 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 Qué gracioso Vamos a usar esto No me han dado Ni media de esto Cuidado Bienvenida Forastera Claro De esto No tenemos una mierda De la escopeta Prueba eso A ver qué tal Entonces eso es todo Bueno Claro Reparar Estaría bien No Vamos a dejarlo así Por ahora Vale Recordad Chaqueta Importante la chaqueta Estoy oyendo ruidos Veo algo Es literalmente Batman Es que ya nadie Lo puede negar Es literalmente Batman Sistema interactivo Análisis retinal El iris Te permite ver Pistas que normalmente Serían invisibles Esto le permite A Ada descubrir Nueva información vital Pa su misión Pa su misión Pa su Misión Vale No pa su misión Vale Es que lo he dicho Muy rápido Y claro Ha sonado Como ha sonado Ahí hay una trampa Vas a venir Putazorra tú A ver Cae Ha evitado la trampa Que se cree que es esto No majo Pero Que estaba con la animación Que en los videojuegos La animación es sagrada A gilipollas Pero a ver A ver A ver A ver Estoy muerta Lo que me acaban de hacer Nos vamos a meter Mira mi huevo Hostia Que chaqueta más guapa Esa no es la chaqueta de león Esa no es la chaqueta de león Sí, sí Vaya hijos De puta La verdad es que la chaqueta de león Es súper bonita A ver Uh, mapa del tesoro Eh, lo de los recursos y tal Me da igual Llave pequeña Ah, es para abrir las cosas estas Que no hemos podido abrir O sea, no se usan ganzúas Se usan llaves Igual, ¿no? Los años no nos han sentado bien Supongo Pues que feo que la habían robado La verdad Pues Voy a Vamos a hacer esto Para poder tener para vender Con esto no habrá errores Y vamos a coger esto Buen instinto Forastera Gracias Se agradece ¿Sabes? Es muy vago Vamos a reparar esto Buena suerte Ahora veis Siembra el caos Sí soy Me representa muy fuertemente Eso que acabo de decir Lootearon después de que Le ponen las plagas Es posible Ah, sí, es verdad Que luego tiene la escena con Luis De que está ahí rollo Que ves pechito Bueno, no pechito Pero le ves ahí Con la camiseta Camiseta pegada Y dices Ah Bueno Se me cuida Vamos a recargar Antes de acercarme A ninguna parte Por lo que sea ¿Sabes? Por cierto Eh No me quiero comer eso Joder Casi, eh Habría estado feo Sinceramente Y lo de las ratas Que tiene que matar luego León Para la misión Vale Vamos a abrir esto ¿No? Ballesta Loco Me cago en la puta Ah Ah Espera Munición De pistón Ah Ahí no sé A ver De rifle De escopeta También diría yo Pero aún así Tampoco he hecho mucho Con esto Pero bueno Ya voy a hacer yo Que pueda entrar esto Porque no lo estoy viendo Me va a venir un pibe Por detrás Y voy a estar yo En plan Ey No, creo que no ¿Cuánto necesitas? Tres Cinco No hay espacio Vamos a tomar por culo Uy Espera Perfecto No puedo lootear Perfecto Ay Me cago en Dios Me cago en Dios A ver Me cago en la leche No hay inventario No puedo tener el puto Esto antes Mi inventario Está en perfecto estado Hostia Puedo comprar ya El lanzacohetes No tenemos Dinero para ello ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Fuck ¿Qué hago con esta mierda? Lo guarda en el almacén Por ahora Claro que tiempo es duro No te jode A ver Me cago en la leche Merche Leches es por sí Explosión Ah pues tampoco Ocupan tanto Pero joder Claro Pero me has dado eso Porque lo voy a necesitar O porque te fumas un porro Claro Ah Espera 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 Ya sé cómo hacer Vale Espera Un momento Ya 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 Cargan Que se me había olvidado Vale Da igual Si tampoco me ha quitado el espacio Me cago en todo Fuck Qué puta mierda Voy a almacenar por ahora esto Y vamos a ir con la ballesta Por ahora Vamos a ir así Me voy a cagar en la puta En dos segundos Probablemente Pero bueno Claro Es que encima Son solo dos O sea Tiene que ser un boss Tochísimo Y lo voy a fallar Ya hay una bala de escopeta Ya pero no sé Es que gastar munición Solo por decir Jaja O sea Está ahí en plan Ah Encima voy a tener que seguir looteando Qué mierda Estas cosas Me dan mucha rabia Bueno venga va Vamos así Ya me arrepentiré en dos segundos No No ese es el Bueno a ver También te digo Ahí no te voy a dejar Cuesta Una polla como una olla Que luego te uso sin querer Y lloro Si mato a la rata Luego león no tiene misión ¿Dónde está? ¿Dónde está? La La música de Linkin Park Le quité la misión A Leon De esto me acordaba No es como el Baldur Que puedes llevar cadáveres En la mochila ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que llevar cadáveres En la mochila? Pero voy a ver No Ya no va a estar Porque va a ser liberado Gracias al Leon A la otra vez porro Oh no El porro Es muy fuerte Como me venga otra vez El señor toca pelotas Le voy a meter Un ballestazo En el culo Que se va a quedar fino ¿Qué coño era eso Que me ha asustado Creo que era una cabeza ¿Qué es eso? Que me he puesto a hacer fútbol Uy Que bolsa más Más mal hecha La verdad Ya eh Hada se droga Que feo No me esperaba yo Esto de ella A la venga Luis hizo esto? No Lo hizo Leon Y Luis Ay que quiere rollo Que me vaya Ya está Ay claro Que ahora me salen Los tesoros Claro Si aquí es donde estaban Luis y Leon Es donde tenemos Nuestra primera Nuestro primer momento De tensión Sexual Que tienen ellos Porque hay cadenas De por medio Y claro Luego pasa lo que pasa Vale Ah Aquí Iba a decir Me he dejado Al parecer What? Cajón cerrado Ah bueno Barra de oro Hostia va a vender Que rico Hola señor Las armas son sinónimo De diversión Querida Es definitivamente Estadounidense Que compras Definitivamente Un buen negocio Jejeje Jejeje Gracias Ven a ver Mis novedades Cuando quieras Vale Mmm Jo Me gustaría Comprarte otra llave Porque sé que En la Pero claro No tengo En la En el pueblo Hay En plan Para esto Pero bueno Vamos aquí Que al parecer Hay un tesoro Que será probablemente De esto De que hay En Arriba Rollo que Disparamos Digo yo Si no Si Lo sabía Por fin Por fin Uno de estos Es el primero Que encontramos Tú No Aquí no Hombre Ahí En el otro No entra Esmeralda Como el Pokémon Efectivamente Buen dato Buena observación Bienvenida ¿En qué puedo Servirte? Un buen Negocio A ver Mejorar Mmm 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 No No Vamos a volver A lo anterior Pedazo de tonto Pedazo de gilipollas Se llama un manca No os ríais El manco es él Que es tonto Oye Yo me he comprado Ah vale Me iba a decir Me he comprado Un puto arma No me trolés Es que ocupa más espacio Eso es una Puta mierda Voy a tener que hacerlo De la escopeta De verdad Voy a estar obligada A ello Maravilloso Me recarga No Qué guay Ahora hay espacio Es que full cochino No está cochino Está Bueno Podría estar pegado ¿Sabes? Todo viejas Esto A ver Ma o menos ¿Sabes? No sé Uy Espera Vamos a poner Uuuh Qué bonito eso Bienvenida Eso Para gente Como yo Que la de apuntar No se la sabe Definitivamente Vale Pues vamos a Mejorarla Ya que estamos ¿No? Si quieres Conservar el pelle Prueba eso A ver Qué tal Incluso capacidad Vamos así Por ejemplo Vale Yo creo que vamos Bien Vamos a guardar Nos dará tiempo A terminar el capítulo 3 Antes de las De la hora Igual sí ¿No? Igual tenemos suerte Oye Me dejó ahí un tesoro Ah claro Que no he entrado Al final esa parte Oye ¿Para dónde tengo que ir? Que me estoy yo fumando un porro De repente Eh Supongo que vuelta Para atrás Porque esto No creo que vaya a conseguir De repente Entre las partes Ah no Claro Vuelta para atrás No Porque A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vuelta para atrás No ¿Por qué no puedo En estos momentos? Señor Me dice Por donde tengo que ir Por fin Claro No me deja usar Lo que he usado antes Pues por aquí no es Pues será por la Por el No Pero es que el almacén Solo me lleva A donde león Y este ¿No? ¿O no? No Yo creo que Del almacén He llegado a ir A otras partes Algo que no haya visto Debes hacer Rabel Por la pared De la derecha Mientras pulsa F9 Con un dedo De landriff Vale Ahora lo hago Es que no ha habido Nada de interactuar Con esto Qué puto raro ¿No? ¿Ya empezamos A estar perdidos? Algo me dice Que estará A una hora Y que no Qué poca Esperanza En mi persona ¿Dónde está Mi puntito Que me dice Que tengo que hacer? ¿Dónde está? ¿Por qué? Dios señor Que no sé Por dónde tengo que ir No yo ¿Por qué? Tiene el mismo sentido Y la orientación Que Zoro Pero que no es mi culpa Si normalmente Me dice por dónde Tengo que ir Y ahora no ¿Por aquí? Antes no he podido Así que en mi mente No No es por aquí ¿Alguien lo sabe? No yo ¿Qué? En plan Pregunto de verdad ¿Alguien sabe Por dónde tengo que ir? Que estoy Que no No lo veo Igual es súper obvio ¿Por qué no darte Un homenaje Querida? ¿Por qué no me deja Dispararte Majo? ¿Y te digo Me banean? No Porque soy la única Que tiene el poder De banearte Y lo he pedido Hola Sumi ¿Dónde? ¿Por dónde se va? En la sala Del cadáver Y no lo he visto ¿Me cago en la puta? No backseat Y ne Que yo elijo Cuando hay backseat Y cuando no En la sala Del cadáver A ver Tiene sentido Porque no ha hecho Nada el personaje O sea Me refiero Que no hemos hecho Nada aparte De mirar Y ya está Inspección A la pata Al lado del cadáver Ay de verdad Me cago En sus muertos Son huellas De Luis Ay me cago De verdad Cigarros Caro de Luis ¿No? 4-2-2-1-6-2-5 ¿Quién la apunta? Gracias a Sumi Por la agüita 4-2-2-1-6-2-5 Apuntadmelo en el chat Cabrón Vale 4-2-2-1-6-2-5 Vale Muy bien Se agradece Pues no hacía falta Pero bueno Que soy tonta Perdón Es mi trabajo ¿Estás listo Para entregarme El ámbar? Hay un caserón Fuera de la aldea Pasado el molino ¿Te suena? Sí Sé cuál es Nos vemos allí No tardes mucho Todo eso para mí ahora Es broma ¿No? ¿Es broma ¿No? ¿Es broma ¿No? Lo siento Luis Tardaré un poco Coño Me lo he comido Pues me muero Por no haberme curado Ay Por no haberme curado Ay, perdón A ver dónde Me va a dejar Supongo que Vale, sí Merecido, eh Sinceramente Es la primera vez Que muero, eh Ni tan mal Hola Dani Estamos simpeando Por Ada Y por Luis Y por todos En general A ver Apuntas como un soldado De asalto de Star Wars O sea Si me hago un cosplay De soldado de asalto De Star Wars Sería curaten, ¿no? De puto Dani De verdad Lo siento Vale, pues nada Me hago cosplay De soldado de asalto Le conseguiré Dar en la cabeza Esta vez Le he dado En la cabeza Bueno Eso no ha sido La cabeza Ay Y por esto No juego competitivo Esta es la razón Para no dar Traumas Traumas Uy Muérete De puto Que se convierte En cosas raras No hombre, no Apuntas como un ciego En una feria Yo aquí solo veo críticas Sin nada de apoyo Por lo que puto El que lo oiga Coño Señora Ay, me he empujado Vaya cerda Espera Hola, Toni ¿Qué tal estás? Joder No te preocupes Ya sabéis Que sin problema Aquí me veis Si queréis Y cuando podáis Obviamente La que se viene Si viene el solo Se va a comer un vallazo Sí Pues te vas a comer Un vallazo Como un campeón ¿Eh, majo? Ay Te levantas Aún así Ay Que soy gilipollas Venga, parry Ah Pues no le he hecho Para arriba Oye Uuuu ¿Cómo no te vas a morir todavía? Pedazo de pesado Vale Parry Bueno, parry Un poco cuestionable Pero sí Muerte ya Joder Madre mía Que se ha comido Dos Dar dos explosivos Vale que uno de ellos No le haya dado Pero dos se ha comido Joder El cabrón Me cago en sus muertos He ido a visitar a una amiga No sé si la conoces Para nada Para nada Sí De quién me hablas ¿Es una broma? ¿Por qué hay otro? Tengo Vamos aquí Señora No de por culo Cuidado que me va Me va a romper el cuchillo Efectivamente Tengo otro cuchillo Recarga ya Coño Me lo he comido A ver Me ha dejado muy muerta Me ha matado Pero mucho Me ha matado Hombre el virio ha vuelto Pero cabrón No he hecho directo Viernes y sábado Como siempre Cuando me lo digas El próximo lunes O sea no mañana El siguiente Porque no estoy de jueves A domingo Ahí ya Vale Creo que no tienes que morir Ay me va a volver a contar Lo mismo Ay de verdad Me cago en Dios Hay que repetir todo Me has encontrado Me has encontrado Es mi trabajo ¿Estás listo Para entregarme el ámbar? Hay un caserón Fuera de la aldea Pasado el molino ¿Te suena? Sí Sé cuál es Nos vemos allí No tardes mucho A ver si no nos morimos A ver yo entiendo Que termina Terminaré esto Y terminaremos el capítulo Entiendo ¿Podéis dejar de irte Semanas y semanas también? No Que la psicóloga Dice que es bueno para mí Y hay que hacerle A la psicóloga Acaso Que para algo la pago Ah Buenísima ¿no? De repente Lo flipas Y que sabrá A tu psicóloga Ya eh Le voy a decir Cómo habéis dicho eso Cagamos chat Ahora va a saber Toda la verdad La psicóloga No sé yo si cuenta Pero bueno Buen punto A ver Yo le hago caso al mío Por la plata que gasto Y no porque tenga razón Un abrazo colega Y con tres No te mueres Pues ¿Qué quieres que te diga? Me preocupa No se muere todavía Me voy a pegar un tiro ¿Cómo es posible? Pero ¿Cómo vas a aguantar Tanto pedazo De pesado Ya, ya, ya A ver si termino Termino esto Y entiendo que terminamos El capítulo Vale Digo No le puede quedar mucho Uf Me ha dado una esmeralda Antes me ha dado una esmeralda A ver Ahora va a venir La señora pesada Es que no me queda Casi cuchillo Ah, pero tenemos esto Vamos a usar esto Vamos a equiparnos esto Toma Aún así se va a levantar Ay, que no Mierda Elvire Gilipollas Mantén de qué Ah, vale No, no Uy 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 Joder La se La puta Señora Señora Por favor Me estoy encerrando Yo a mí misma Señora Me cago en la puta Hostia Pero que se levanta otra vez Alejandrita Me cago en la puta Alejandrita Pero joder Que me dejas sin munición La pava Ay Y no tengo para hacer más de esto Bueno Me cago en sus muertos Sinceramente Uf A ver ¿Hay algo por aquí? No, ¿verdad? Claro Pero aquí es por donde ha venido Vale Sin más Nice Bonito Definitivamente Espero que siga el señor Mercader ahí Porque vamos Lo que voy a hacer es guardar La ballesta La verdad Hay el porro Hay el porro Nos pasamos Pues no Igual no está Porque No voy a estar yo Buenas noches Vale Me ha visto alguien Esos eran los zapatos de Luis O es Wesker Claro Por si acaso No lo sé En plan No me spoileéis Si lo sabéis Sabéis Que no es bonito eso Qué guapa esa hada ¿Un mal día? Wesker Vale ¿A qué debo el placer? Déjate de tonterías Seida Busca a Luis Tráeme el ámbar Gracias por el alojamiento ¿Te quedas? ¿De refuerzo? No soy tu niñera Recuerda que eres la solución No el problema No pienso aceptar tu incompetencia Qué mal me caes Nadie le habla a Ada así Hace el trabajo Ya te llamaré Esos gilipollas Me caes mal No se le habla a Ada así ¿Estás bien? Te estoy esperando Y vas a venir ¿No? Sí Tenía Asuntos Que resolver Ya voy para allá Vale Nos vemos Chao Mapa actualizado Vale Dirigete al caserón Pues entonces igual No vamos a terminar El episodio ¿No? Voy a conseguir este tesoro Fijo Bueno aquí hay para guardar Hay para guardar Me voy a cagar En sus putos muertos ¿No? Pues nada Hasta que tenga Un esto de guardado Ay que bien está Oscuras Qué guay Claro tengo que Se me había olvidado Que esto es Hasta que tenga guardado Claro Es verdad Ay aquí era lo del perro ¿No? Aquí había un tesoro Sí hay Un tesoro Berilo rojo Lo cual me recuerda Aquí Ay no Soy gilipollas No me sé las formas Vale No Esto he hecho Ada no es un angelito Y No veo ¿Cuál es tu punto? ¿Tiene que serlo? Seguí son las 10 Pero tengo que guardar Y no tengo aquí El esto de guardado Esto será así ¿No? No me jodas Vale Toma Pues si ves que le trae a patadas Será por algo Si quieres Que Sea rollo En plan Que alguien trate mal A un personaje Que me gusta Y yo sea como Bueno Si lo merecen Así que Me gusta Wanda Vale Me gusta Wanda En las últimas pelis O algo por el estilo Me la pela Wesker No lo conozco No me puede importar Menos ese hombre Ahora mismo Y mi única interacción Con él Ha sido Que trate mal a Ada Coño O sea Ahora me dices No es que Ada es malísima Me da igual Estoy jugando Con un personaje Ficticio Que me gusta No estoy juzgando A una persona real Lu Gracias por la agüita Vamos Yo lo veo así Me da igual Que los personajes Ficticios Que me gusten Tengan algo De malos O algo así O que lo hayan cagado O lo que sea A mi los hacen Más humanos El forastero Está en el caserón Reunido A todo el mundo Despertad A vuestro hijo ¡Eh! Míralo Vale Vamos a poder guardar aquí Parece, ¿no? ¿Y quién discute eso? Pues no sé Yo he dicho Yo le he dicho a Wesker Eres un puto borde de mierda No se le habla así a Ada Y tú has dicho Que si le hablo así Será por algo Y yo te he dicho Me la pela Me sigue cayendo mal En plan No vas a conseguir Que de repente Mi opinión de Wesker Cambie Sobre todo cuando Esto es la única perspectiva Que tengo de Wesker Yo he dado mi opinión No la he impuesto A ver Has dicho Ada no es un angelito No has dicho En mi opinión Ada no es un angelito Opinión fea Además Aquí no se mete nadie con Ada Respeta ¿No te gusta Ada? Mal gusto Podría hacer esta miedo Pero no me apetece Podría ser más amable Con el neonazi de Wesker Por favor Eh sí Perdón La próxima vez Intentaré Intentaré tratarle bonito Perdón Tarea Dios mío A ver Vamos a guardar esto Porque total No hace una mierda De daño Que luego lo podría subir Probablemente Pero bueno Eres experta en sacar cosas De contesto Te estás sintiendo tú Más ofendido Que otra cosa Porque no te he querido Dar la razón Sinceramente Sinceramente Mejor del tema Y ya está Yo no obligo a nadie A que esté aquí En contra de su voluntad Nunca Obviamente Mejorar igual Es que me gustaría Es que claro No sé si vamos a tener Más algo por el estilo Ah vale Sí Teníamos algo Para vender Yo creo Esto Bueno Puedo vender Digo Puedo comprar Ahora Ahora sí No Mejorar Esto Vamos a ponerlo más fuerte Ya sé Voy a encontrar Una escopeta Mucho más potente Perfecto No tengo Iba a decir ¿Puedo crear? ¿No? Ah no puedo Perfecto Maravilloso Increíble Qué guay Ha sido mejorar Ahora mismo esto Ay coño Que puedo guardar Que lo puedo dejar ya Blumar Gracias por el follow Vamos a dejarlo Por aquí Y vamos a ir ahora A ver la peli Porque si no Se nos va a hacer tarde ¿Vale? Pero buen punto Yo creo Hemos hecho bastante Nos quedará aún así Un buen rato Porque Ada al final Si vamos a hacer Todo el esto de Ada Vamos a ver Claro hasta el final Otra vez Como se vuelva a juntar Supongo Supongo Lo que pasa ¿No?